El diputado federal por el V Distrito de Jalisco con cabecera en Puerto Vallarta, Bruno Blancas Mercado, ante las manifestaciones sociales en contra del programa de verificación vehicular responsable, convocó para este lunes 24 de abril a una mesa de diálogo, teniendo como invitados a representantes de los tres niveles de gobierno, la sede es el Salón de Usos Múltiples en el tercer piso de la Unidad Municipal Administrativa UMA en punto de las 12.30 del mediodía. La intención es invitar a todos los órganos de gobierno, me refiero a todos los niveles, hay gente del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, en el entendido en el que esto es de competencia local, me refiero del Estado, pero lo estamos invitando en cortesía en el que hemos venido haciendo este tipo de mesas de diálogos, en el que la sociedad manifiesta su pensar, su sentir de las situaciones en este caso en específico del tema que nos ocupa y a través de estas reuniones buscar soluciones juntos, propuestas y por qué no juntos llegar al mejor puerto, a la mejor solución al problema. El legislador convocó a todas las partes involucradas a sentarse en una mesa plural para llegar a acuerdos o establecer una ruta a seguir, pues sin duda es un tema que en Puerto Vallarta ha causado controversias, manifestaciones y hasta bloqueos de avenidas. La invitación es abierta a la población, también se han girado invitaciones específicas a representantes de los colectivos que han surgido en las protestas que ha habido en la ciudad, ponderando al diálogo como la vía para resolver cualquier controversia o problemática. Blancas Mercado confió en que el gobierno estatal sepa escuchar, pese a la postura y comunicado de Enrique Alfaro, emitido el pasado viernes tras las protestas en el Boulevard Medina Asencio, donde el Ejecutivo reiteró que el programa del Verificentro sigue. Precisamente para eso son las mesas, en el que tenemos dos partes opuestas a una visión de un problema, de un solo problema, y yo creo que en todas las, tanto en las negociaciones como en la búsqueda de soluciones, debe de haber una correlación entre lo que se puede lograr y lo que ambos tienen que aportar para poder lograr este, pues llegar a los consensos, ¿no? Es, es claro que la sociedad está, pues molesta con, con esta, con esta actividad, más bien con esta iniciativa o este planteamiento de la forma en la que se está estableciendo los verificentros y, pues el gobernador obviamente también está ejerciendo su, su política como él quiere hacerla. Entonces, precisamente por si invitamos, de hecho lo invitamos a él, sabemos que lo más probable es que manden a alguien, algún representante. El diputado exhorta a que se escuchen todas las voces, todas las posturas y todos los puntos de vista. A partir de ahí dijo, una vez conociendo los argumentos en general, al menos establecer una ruta para llegar a acuerdos o soluciones. Esta iniciativa de diálogo no es la primera convocada por Bruno Blancas. En octubre del año pasado se realizaron dos encuentros entre lancheros de la escollera de la terminal marítima y la administradora del sistema portuario integral de Puerto Vallarta, Acipona, en donde hubo acuerdos y solución para ambas partes. Ahora con el tema de la verificación vehicular, se espera que también haya acuerdos. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.